Hola, bienvenidos todos a mi canal, mi nombre es Miguel y esto es Miguelitos DIY. Si tienes algunos de estos envases para tirar a la basura, te sugiero que no lo hagas hasta terminar de ver este video. Aquí te quiero mostrar varias ideas en las cuales podrás reciclar y reutilizar estos envases. Sin más que hablar, vamos a comenzar a ver el video del día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Déjame saber en los comentarios. Ahora los invito a seguir disfrutando del video del día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.